Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 17 de noviembre, son las 16.57, 58, perdón, son casi las 5 de la tarde y a estas horas pues seguimos teniendo a una Europa que sigue mostrando ciertamente fortaleza no es que suba muy rápido pero sube de una manera constante, tranquila y sobre todo se mantiene al margen de los vaivenes que está teniendo Wall Street hoy de nuevo subidas moderadas excepto el pintoresco IBEX que realmente como todos los días pide urgentemente la intervención de algún experto en parapsicología este baja 0.54 pero el resto de grandes índices europeos están subiendo ligeramente e insisto y sobre todo no se ven afectados por los vaivenes de Estados Unidos en Wall Street pues tenemos al Nasdaq con subidas ligeras, nada del otro jueves, tenemos al SP500 bajando muy poquita cosa, 0.17, encuentra resistencia evidente, muy evidente a la altura de los 4.700 realmente lleva desde el 5 de noviembre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sesiones ha trancado en esa zona de 4.700 pero mientras no pierda 4.625 el punto intermedio de flexión en ese choque de resistencia pues hay que seguir considerándolo alcista con posible objetivo en 4.740 a la altura del techo del canal alcista todas las proyecciones que se hacen como se pueden imaginar aquí tonto no hay nadie y a pesar de que lo pueda parecer el mercado está loco ahí está entrando mucho Robinhood a lo loco y mucho FOMO y tal pero los grandes operadores tontos no son y le tienen el ojo echado entonces lo que están mirando, lo he puesto aquí en la apertura de Wall Street, están mirando la posibilidad de que de que pueda darse un conteo de D-Mark negativo, ya saben que las manos fuertes siguen mucho a D-Mark cuando ven un mercado que está muy alcista o muy bajista siempre buscan el giro de D-Mark para saber a dónde empiezan a arriesgarse mucho bueno pues el giro de D-Mark en el SP500 se acerca pero aún no lo ha tocado no ha tocado ese doble conteo 13.9 que es letal y en el Nasdaq podría estar más cerca pero tampoco lo ha tocado entonces por ahí no, pero sí que hay síntomas de un cierto agotamiento miren cómo están los mercados oscuros a cierre de ayer no es negativo, no indica que haya que salir del descansillo yo sigo bailando pero no del descansillo, ya lo saben se oye la música más apagada pero se oye pero sí hay que salir corriendo no hay que salir corriendo, no hay que bajar las escaleras ya porque simplemente se ha neutralizado el volumen comprador pero ha desaparecido, se ha neutralizado, no hay volumen vendedor habrá que ver hoy pero de momento no lo hay con lo cual se ha neutralizado pero esto le falta gas otra señal de cierta inquietud pues el indicador MOC de órdenes Market on Close que publica gratuitamente la web Market Chameleon fíjense en los tres últimos días ayer compras 532 millones, ventas 1.900 anteayer compras 746, ventas 1.200 y el día anterior, el día 12, el viernes pasado compras de 518, ventas de 1.400 millones en suma, como ven, aquí también marca lo mismo que los mercados oscuros una evaporación del volumen comprador de las manos fuertes aquí manos débiles, ni en este ni en el otro suelen aparecer ¿de acuerdo? entonces todo esto estamos mirándolo con un poquillo de reojo pero lo que más está preocupando a los analistas es esta señal que se dio ayer vamos a ver insisto que todo esto off the record no lo esperen ver en los periódicos ni en los boletines de banca privada esto se maneja en las mesas esto se maneja alejado del pequeño inversor que no se entera de estas cosas la mayoría de las veces esto es lo que ha aparecido seguro que los lectores, veteranos de la web y antiguos alumnos míos de programas universitarios y demás recordarán esta señal bueno, los que hayan leído mi libro la señal Hinderburg-Omen ¿qué es esto? del Hinderburg-Omen este es un gráfico de Thorson Reuter y de Ethines que lo he tomado de su web bueno, pues es un gráfico estupendo donde se ve esta figura cuando ha aparecido vamos a ver el Hinderburg-Omen ahora explicaré un poco lo que es siempre aparece antes de un crash siempre no hay ninguna excepción prácticamente pero siempre que aparece no garantiza que vaya a haber un crash o una bajada fuerte pero sí aparece antes de todas las bajadas fuertes y de los crash entonces pues apareció estos desde el 2016 pues apareció donde ven las líneas rojas aquí hubo caída aquí simplemente una corrección aquí no pasó nada y siguió subiendo aquí sí que hubo mucha turbulencia aquí hubo una antes de la gran caída de febrero del 2018 aparecieron chorrocientos Hinderburg-Omen y avisó muy bien de la caída aquí avisó de un largo periodo de problemas aquí se anticipó aquí no aquí no simplemente hubo una pequeña corrección y luego siguió subiendo o sea como ven el que aparezca esto no garantiza que vayan a haber problemas pero siempre aparece antes de los problemas aquí se anticipó un poco a la castaña del crash del COVID empezó a aparecer por aquí y bueno pues aquí también aquí cayó aquí cayó y ahora acaba de aparecer otra vez ahí lo ven el Hinderburg-Omen es una señal compleja lo pueden ver en mi libro lo pueden buscar por internet porque en este vídeo no da tiempo a explicarlo a fondo pero digamos que es una señal compleja que aparece cuando un gran índice como en este caso el Nasdaq empieza a tener la paradoja llega un momento en la subida en el que ya empiezan a pasar cosas extrañas como por ejemplo que el número de máximos y mínimos de 52 semanas que se dan empieza a ser incongruente porque si lo que tenemos es un gráfico tan super alcista como este lo lógico es que se den muchos máximos y pocos mínimos bueno pues en el Nasdaq ya está pasando este fenómeno entonces esto se estudia cuando aparece este tipo de lecturas que hay muchos máximos y muchos mínimos es como si el mercado estuviera desconcertado que ya no sabe llega un punto que ya no sabe muy bien hacia dónde ir esto se combina con otra serie de indicadores se combina todo y aparece esta señal de Hinderburg-Omen para que se hagan una idea hace un rato el Nasdaq tenía el otro Nasdaq el Nasdaq Composite tenía 60 y porque este claro este tiene 100 valores no le da tiempo a tanto valor como voy a decir no le da tamaño 63 nuevos máximos de 52 semanas y 87 nuevos mínimos de 52 semanas ¿lo ven? esto es un poco la idea bueno pues ha aparecido la figura de Hinderburg-Omen en suma hay algunos operadores que no lo quieren publicar no quieren esto se mueve muy off the record que piensan que no que el mercado se pueda caer de aquí a fin de año hay prácticamente muy pocos casi nadie que pronostique eso en cambio sí que hay mucha gente que se teme lo peor para el año que viene entre ellos yo pero lo que están empezando a decir algunos es en base a todo esto que estamos viendo que podría haber una trampa de mercado que en los últimos días del año mejor antes pero que sobre todo en los últimos días del año podría haber una toma masiva de beneficios que podría exacerbarse de manera problemática si sucede en los días de navidad porque ahí hay muy poca liquidez en el mercado y cualquier intento de moverse bastante con posiciones fuertes podría provocar una caída más fuerte eso es una corriente que está en el mercado yo no digo que vaya a pasar solo digo yo informo de las cosas que se están especulando por ahí tengamos en cuenta además que se está hablando muchísimo en las últimas horas de que el PER europeo comparado con el PER de Estados Unidos está en el punto más bajo de la historia y no tanto porque Europa esté barata que no lo está sino porque Estados Unidos está carísimo y por mucho que nos empeñemos en que esta vez es diferente y que esta vez se ha inventado la máquina del movimiento continuo es una serie muy divertida sobre unos que se quedan atrapados en un tren porque el mundo se ha congelado y el tren es la máquina del movimiento continuo pues eso no existe de hecho tampoco existe el tren del movimiento continuo se lo inventaron para la serie como es lógico así que pues llevemos un poco de prudencia con estas cosas está muy caro Estados Unidos y miren yo no estoy seguro de lo que va a pasar pero que no es momento para construir una cartera de acciones individuales a estas alturas eso lo tengo muy claro a mí me parece que eso sería pues una equivocación Deutsche Bank además hoy ha alertado en un paper bastante interesante diciendo que seamos sinceros que nunca habíamos visto una inflación de las características que estamos viendo ahora que no se puede comparar con la del 70 porque son circunstancias diferentes esta va incluso más rápido además aparece de otra forma diferente y entonces lo que insiste Deutsche Bank es que como estamos tan seguros de nada si estamos en un proceso inflacionista absolutamente desconocido y que no sabemos dentro de ese proceso pues como se puede reaccionar a mí me sorprende muchísimo ver cosas como la encuesta de la asociación americana de inversores perdón de gestores de grandes gestores de Bank of America Merrill Lynch que están tan convencidos de que la inflación es transitoria y que se están creyendo lo que dice la fe yo me he quedado muy sorprendido pero lo tienen aquí les he puesto un resumen de la encuesta y como pueden ver el 61% piensan que la inflación es transitoria es decir están creyendo lo que cuenta la reserva federal y sin embargo luego dicen que el riesgo de cola más importante es la inflación o sea que sí pero no y ya lo que es la repanocha yo esto no lo había visto en mi vida esta encuesta se publica desde el año 2008 y fíjense la línea azul es lo que piensan de la economía mal y la línea azul oscura la azul clarita quería decir la azul oscura es lo que piensan de la bolsa nunca había pasado eso los gestores estamos hablando de 388 gestores que manejan 1,2 billones de dólares siempre habían hecho una previsión pues que según como esté la economía el ciclo de la economía así estaban ellos sobreponderando o no en bolsa pues más o menos había un paralelismo clarísimo como ven ambas curvas iban siempre igual pero ahora no ahora resulta que por mal que vaya la economía por mucho peligro infracionista que haya ahora se ha inventado la sopa de ajo y ahora vamos a seguir subiendo yo por ley de sentimiento contrario lo considero esto extremadamente peligroso para el medio plazo sigo estando muy cauto y es que solo hay un 8% de gestores que digan que infraponderan la bolsa porque está muy alta solo un 8% es decir la mayor euforia entre los grandes gestores de fondos desde el año 2013 ahí queda eso mayor euforia entre los particulares no desde el año 2013 sino desde que se inventó la bolsa y suma y sigue según los clientes de JP Morgan ha publicado hoy una encuesta en esta línea que estamos hablando diciendo que el 60% van a meter más dinero en bolsa inminentemente ahora que siga a ustedes no les parece un tanto inquietante tanta euforia siempre hablando del medio plazo no del corto plazo estas cosas pueden durar bastante en el tiempo hoy hemos tenido un dato negativo en Reino Unido que ha sido el dato de la inflación en Reino Unido mayor dato en los últimos 10 años esto ha ayudado a que la libra pues haya subido un 0,27% y suma y sigue con todo este problema que estamos teniendo con la inflación el BCE por su parte interesante ha advertido de dos burbujas una el mercado de valores han calificado la situación del mercado de valores de medio burbuja y burbuja completa en el sector inmobiliario cuidado que ya estamos volviendo a las andadas y Deily de la Reserva Federal que me parece que es la gobernadora de pero no estoy seguro no me hagan caso yo creo que es no, no estoy seguro es de San Francisco Deily es la gobernadora de San Francisco dijo esta noche que los mercados están eufóricos Grispan decía exuberantes eufóricos ahora ahí queda eso todo el mundo lanza sus advertencias vamos a repasar el tablero que se nos ha ido el vídeo explicando un poco cómo está funcionando todo el euro sigue su descenso a los infiernos no hay quien le pare otra vez pierde menos 0,07% hasta el 1,1314 los bonos están intentando recuperar un poquito pero muy poca cosa el bono americano 10 años sigue en el 1,63% sigue siendo muy inquietante lo que nos están indicando los bonos aunque las bolsas no hagan mucho caso pero los bonos son un poco el pepito grillo de las bolsas mucha atención a la subasta de bonos a 20 años que se va a celebrar esta tarde a las 7 porque el mercado está muy pendiente y podría mover bastante el mercado de bonos en Wall Street pues no hay mucho movimiento en Nasdaq y SP500 es irrelevante y en el Russell pues hoy están atacando a las cíclicas como podemos ver y el Russell parece que quiere completar el pullback hasta el antiguo techo del canal lateral que ahora sería suelo muy importante su llegada y eso puede ser una ocasión de compra si usted cree que la bolsa va a seguir subiendo aquí a finales de año si cree eso esto sería una señal de compra en este nivel cada uno que piense lo que quiera pero si usted cree eso eso es una ocasión de compra el lateral aguantó meses y es de prever que cuando llegue a su altura estoy hablando de su intrading a cortito plazo que cuando llegue a su altura pues va a haber rebote si usted cree que esto se va a torcer pues ya sería otra cuestión recuerde que estamos en semana de vencimientos y que eso suele ser peligroso el oro a 0,64% está teniendo un comportamiento extraño porque siempre que el dólar está muy fuerte es difícil que el oro suba tanto en la apertura de Wall Street he puesto un gráfico a este respecto bastante curioso y el que sí que baja con ganas es el petróleo hoy ha tenido dato de inventarios parece que no le han sentado muy bien baja 1,55% y esto desde luego es una buena noticia para la inflación muy buena noticia ya saben que si el petróleo llegara a bajar 10 dólares puede contener la inflación en Estados Unidos en medio punto en cuanto a sectores el más alcista lo tenemos en materiales básicos más 1,09% pese a que la cesta de materias primas ha bajado 0,46% o está bajando aún no ha cerrado y ya el siguiente sector con peor registro es el de químicas lejísimos con un 0,15% a ver que estoy mirando perdón estaba mirando los positivos ahora el mejor es en materiales básicos que se me ha ido el segundo mejor sería tecnología con más 0,59% y automoción con más 0,56% y entre los peores pues nada no hay demasiadas bajadas el peor sería químicos con menos 0,15% en suma mercado más o menos tranquilo menos las pequeñas compañías del Russell que hoy están sufriendo posiblemente un descenso técnico los demás bastante tranquilos también no hay más tranquilos bonos y divisas pero con una situación de fondo económica compleja que invita a seguir bailando porque la tendencia está ahí no se puede ir contra tendencia pero en el descansillo por si acaso hubiera que bajar la escalera algún día de estos muchas gracias y les veo en el vídeo resumen de lo que pase desde ahora hasta el cierre de Wall Street sobre las 10 menos cuarto de la noche que pasen una buena tarde